Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. Hola amigos de Telemundo Nebraska, feliz viernes para todos. Llegó el fin de semana y ustedes están enterados de qué va a pasar en cuanto al clima para planear sus actividades. Lluvias desde esta noche al este de Nebraska que se van a extender por todo el día del sábado. Mientras tanto, en el resto del estado tendrán cielos parcialmente soleados y muy soleados en algunas áreas. Las lluvias pueden descansar en la ciudad de Omaha para el domingo en el día, pero pueden renaudarse este domingo por la noche. Las máximas mínimas temperaturas esta noche estarán entre 41 y hasta 35 grados. Podrían descender en el sur de Nebraska, podrían descender desde los 50 grados hasta los 44 grados. Para las máximas el día de mañana estarán entre 50 y hasta 60 grados al norte de Nebraska, como pueden observar acá en el mapa. El sur del estado estará entre 54 y hasta 66 grados. Para los próximos días en la ciudad de Omaha, lluvias como les vengo diciendo, 62 grados la máxima.